Hola amiguitos, estoy festejando mi primer aniversario de YouTube y en las redes sociales. A un año, a un año de nuestra amiga Naomi, pero un año en YouTube, ella ya estaba grandecita. Y claro, pues no podía faltar Junior, que también ha estado en los videos de Naomi, ustedes ya la conocen en redes sociales. Recuerden su canal de YouTube es Naomi Viridiana. Y hoy, hoy, exactamente, hoy está cumpliendo un año en redes sociales. Naomi, ¿cuántos videos ya Naomi? ¿Cuántos videos en redes sociales? ¿Como cuántos? ¿Como 50? ¿Como 40 videos? Más. No manches, casi 60 promedio, ¿verdad? En un año, Naomi. Tengo 134 videos en mi canal de YouTube. Interesante porque hago videos con mis primos, con mis amigos que están en la escuela. Y me parece muy bonito porque hago videos con mi hermano y me gustaría ir a Masterchef. Yo, Nuri, me gustaría ir ahí porque hago videos de cocina con mi hermano y me pasa los ingredientes que le digo. También hago videos de la escuela porque la maestra me dice, haz tu tarea y la hago. También videos de las fiestas porque me invitan mis amigas. Bueno, pues hoy estamos, hoy estamos en una invitación, a verdad, muy especial. Ella hace un año, hace un año empezó a grabar. Miren, hoy ya tiene un año en redes sociales. Recuerden, en YouTube, Naomi Viridiana en Facebook, también así la va a encontrar, como Naomi Viridiana. Y pues, ¿cuántos años tienes, Naomi? De verdad, nos hemos comentado. Acabo de cumplir 7 años. Aquí están las compañeritas de Naomi. En primer lugar, vamos a... ¿Me dices tu nombre y qué le deseas a nuestra amiga Naomi? Hola, yo soy Amor, 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 yo soy Amor. Este, Naomi sigue cumpliendo más años de... Y de Facebook. Y que te la pases. Gracias. Muy bien. Bueno, pues seguimos con las felicitaciones. ¿Pasamos? ¿Pasamos? Hola, yo soy Stephanie. Le deseo lo mejor a Naomi, que sí ha cumplido muchos más años en YouTube. Y la felicito mucho. Te quiero, Naomi. Hola, yo me llamo Chistana, y la felicito. Y felicito a su mamá por hacer este convivio tan chiquito. Y que cumpla muchos años de ella, y que cumpla muchos años en Facebook, y en YouTube. La queremos. Gracias. Hola, yo soy Brianna. Hola, yo soy Brianna. Si no quieres, no sé qué decir. Hola, yo soy Brianna. Y Naomi, que te quiero mucho, y espero que seas cumpliendo muchos años más en YouTube. Hola, yo soy Carla. Espero que te la pases bonito, y te quiero mucho. ¿Te toca? Sí. 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 Lo que va a decir, lo que va a decir. Naomi, te quiero decir que seas cumpliendo muchos años en YouTube. Y en Facebook. Sí. Y hoy, este, que hoy se acercaron y, pues, están con ellas, agradeciéndoles de todo corazón. Sí. Pues, qué bonito, ¿no? Qué bonito que la juventud se interese en redes sociales. Recuerden, no todo es malo, no todo es, es, muchas cosas. Y, pues, hoy, hoy nos invitaron a este bonito año, a este bonito año de, de el inmersario de, de Naomi. Naomi y Liliana, recuerden, Junior, pues, ya saben, Junior, es, es el que le gusta, tal, en redes sociales. Hoy, hoy, hoy también, hoy va a estar, no iba a tener sesión. Bueno, pues, ya casi terminamos, este, queremos que, ahora sí, la cumpleañera Naomi y Liliana, en su primer año, pues, que, que muerda su pastel. Recuerden, muerda su pastel por este primer aniversario y primero Dios, que vengan, que vengan muchos más, que vengan muchos más. Y, pues, eh, pues, eso debe de ser con, por cuestiones de ustedes, que nos ayuden en redes sociales a seguir el canal de Naomi, Naomi y Liliana. Bueno, pues, de esta forma nos despedimos, vamos a, vamos a aplaudir a Naomi por un año más, un año más de, de, de estos videos. Que, que se va haciendo más años. Y seguir en redes sociales al 100 y, pues, claro, apoyándolos, apoyándolos siempre ustedes, mis amiguitos, mis amiguitos. Y gracias. ¡Apóyenla! ¡Ay, por ahí, recuerden, eh! ¡Apóyenla! Bueno, pues, muchas gracias, la verdad, por ahí, ahorita. En verdad, esperen el video, eh, esperen el video del primer aniversario de Naomi, eh. Muchas felicidades y que, que buena, que buena pachanga nos, nos, nos tocó hoy. Gracias por la invitación, gracias. ¡Apóyenla! Asturias, siéntanos, 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 siéntanos. ¿Cómo se calla? Adiós. Márện, me sir주는. Gracias por ver el video.